¡Buenas noches! Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Terminamos hoy esta semana que hemos dedicado al cine político latinoamericano de una manera rarísima, pero que es acorde al tema, ¿no? Es decir, no solamente cine político latinoamericano, sino rarezas del cine político latinoamericano. Bueno, resulta que hace algunos años ya, mi amigo el investigador Mariano Mesman, investigador e historiador del CONICET, encontró el registro de un evento en el que todos hubiéramos querido estar como asistentes. Fueron unas jornadas que tuvieron lugar en Canadá, en donde fueron prácticamente todos los cineastas importantes del cine político de esos años. O sea, todo el cine político del tercer mundo se concentró en estas jornadas canadienses, incluyendo a varios argentinos, por supuesto, estaba Fernando Solanas, Edgardo Panero y muchos otros, y discutieron, se encontraron para conversar y discutir sobre el estado del cine político en esos años. Estas discusiones fueron increíblemente grabadas en cinta de video de esos años, y el material realmente le da a uno la sensación de estar presente en esas discusiones. Bueno, la cuestión es que con ese material, el CEPIA, que depende de Cultura de la Nación, tuvo la idea de organizar dos programas especiales para mostrarlo, para introducirlo y para mostrarlo. Y entonces digo que es rarísimo esto, porque me llamaron a mí para presentar esos programas, con lo cual yo ahora estoy presentándome a mí mismo, presentándolo a Mariano Mesman, presentando los materiales que él encontró. Lo que vamos a ver entonces después de la pausa son estos dos programas, producidos por el CEPIA y dirigidos por un cineasta, porque estos finalmente fueron programas sobre cine, entonces estuvo muy bien que convocaran al documentalista Andrés Habeguer, que dirigió estos dos programas que duran 45 minutos cada uno. Los vamos a ver juntos, con lo cual vamos a tener una idea de este material del que estoy hablando. Vamos entonces a la pausa y vamos a ver estos materiales inéditos realmente sobre las jornadas canadienses del cine político latinoamericano. ¡Gracias por ver! 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 un format demi-pouce que se llamaba también Portapack, que era el nombre del sistema que es un sistema comercializado por Sony y es un format que ha mucho servido hasta la fin de los años 70 surtout para los cineastas documentaristas los activistas sociales y un certain nombre de artistas hay 48 bobines en total que han sido en las conferencias y entonces como mencioné suite a las reuniones todo a sido remis a la cinémathèque que les ha conservé hasta hace 2 o 3 años cuando el profesor Mariano Mestman de Argentina nos ha contactado y al que él quería tener acceso a los registros de la conferencia La preservación de un material no tiene mayor sentido si no se realiza en su difusión y para que la difusión de un material se pueda realizar hace falta siempre una persona que se dé cuenta de que ese material es importante y por lo tanto lo difunda en este caso en el caso de los materiales de Monreal esa persona es Mariano Mestman investigador del CONICET especialista en cine político y la persona que efectivamente comprendió la importancia de estos materiales y procedió a su difusión Mariano ¿cómo llegaste al material de Monreal? Bueno en realidad era un material que estábamos buscando hacía mucho tiempo por la importancia que tuvo el encuentro porque fue uno de los más grandes del cine político de esos años por los debates muy fuertes que hubo y por los protagonistas que estuvieron allí la bibliografía llamativamente no había recuperado ese encuentro a pesar que en aquellos años las revistas de cine lo habían reseñado mucho por su importancia ¿había desgrabaciones? ¿cómo sabías que existía que esto estaba grabado en algún lado? Bueno cuando hace varios años había encontrado el vínculo entre encuentros previos de cine político y a partir de ahí André Paqué me envió le pedí que me envíe los folletos y los libros o más vale los cuadernos que ellos habían sacado pero el tema es que recién hace tres años dimos con los registros audiovisuales es decir lo singular de este caso no es solo que la bibliografía no lo había recuperado sino que además había 48 bobinas de media hora cada una filmadas en vídeo por videograf con los registros de los debates del encuentro entonces eso permitía reponer muchos aspectos de las discusiones del cine político esos años que es difícil encontrarlos en un libro etc no difícil no es imposible nosotros sabemos bien que hay de pronto encuentros muy importantes de cineastas y en el mejor de los casos lo que se suele tener es un vago resumen de lo que se habló en una mesa de lo que se dijeron en una charla porque hay alguien que se acuerda de lo que hablaron es muy difícil encontrar no solamente las transcripciones sino como en este caso estos materiales que permiten darnos hoy la sensación de estar ahí presente sí claro digamos permiten recuperar de alguna manera lo vivido en esas discusiones y como decís vos lo que no está en los documentos entonces bueno a partir de ahí con un financiamiento que tengo del CONICET pudimos hacer el transfer de las bobinas video a un sistema beta que se hizo en Montreal y Toronto todo eso y de ahí a digital y actualmente esas bobinas están disponibles no todas una gran parte están disponibles tanto en la Cinematet Quebecua como en nuestro archivo del Instituto Gino Germani de la UBA cualquiera puede consultarlo allí claro nosotros publicamos un cuaderno de la red de historia de los medios con un DVD con ese material pero además con una selección pero además están 32 bobinas disponibles ahí para consultar ¿cuál fue el rol de André Paquet en esto? bueno André Paquet es un poco el gran creador de todo esto él trabajaba previamente desde mediados de los años 60 en la Cinematet Quebecua junto con Foyer que es otro de los organizadores pero él en un momento a principios de los años 70 obtiene un subsidio una beca para ir a reconstruir el circuito de festivales europeos de nuevo cine llamemos ley el cine político ¿no? y también incluso ahí asistió al festival de Cartago y bueno a partir de eso cuando él regresa en 1973 se le ocurre conformar el comité de acción cinematográfica que es el grupo que va a dar origen al encuentro y empiezan las discusiones para el encuentro que se hace finalmente en junio de 1974 lo tenemos a parque hablando sobre esto ¿verdad? eso sí eso sí mon primer contact con todo este milieu con todo este mundo suite a mi de la cinémathèque fue un contact con lo que se llamaba el nuevo cine de la época se hablaba de nuevas vagues en Alemania se hablaba de nuevo cine se hablaba en Italia de nuevo cine y había conjuntamente un movimiento après mai 68 en France que era mucho más axé sobre una utilización política del cine o una utilización del cine para las fins políticas podemos decir de las dos formas en fin de compte y yo no quería estar un poco abogado de eso porque hay que hay que hay que hay que hay que hay que son sortes de ese movimiento pero en el mismo tiempo me quería meter l'accent en la historia sobre lo que nos nos preocupes era es decir de la experiencia de nueva cinematografía on a créé cet événement qui devait se déroulé qui s'est déroulé en juin 1974 dans lequel il y avait des conférences des débats et des productions de films la sentiment qui régnait à ce moment là c'était que le cinéma industriel tel qu'on le connaissait avait été remis en question de façon plus ou moins pratique toute l'infrastructure et tout le fonctionnement du cinéma industriel qu'on a appelé aussi Hollywood qu'on a appelé le cinéma hollywoodien mais on sait que le cinéma hollywoodien a servi de modèle pour plusieurs cinématographies et c'était un peu ça qui était remis en question donc on a mis sur pied quatre ou cinq ateliers qui sous divers aspects l'aspect diffusion l'aspect circulation des copies je me souviens qu'il y avait un thème qui était circulation des copies et aussi échange avec le tiers-monde le cinéma du tiers-monde était très 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 présent le cinéma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de estas conferencias en general se daban fortísimas polémicas como era habitual en este tipo de encuentros. Pero la mayor parte de las participaciones se dieron en el marco de lo que se llamaban ateliers o talleres. Sí, claro. En principio estaba programado hacer cinco talleres sobre diferentes temas porque había muchos grupos participantes de muchos países que tenían que participar además de las conferencias. Pero finalmente hicieron tres talleres. Uno fue Participación de la Base, ese era el título más o menos traducido, que consistió en un debate entre algunos de los grupos que trabajaban con la comunidad. Muy interesante porque lo coordinó Fernanda Ancero, que en ese momento era uno de los fundadores de los programas del uso del cine y el vídeo para trabajar con la comunidad en el National Film Board, el programa Challenge for Change. Y sobre todo Société Nouvelle. Y ahí estuvieron grupos del 68 francés, tanto del grupo de Chris Marker como de los comunistas, como un grupo de distribuidora alternativa tercermundista norteamericano. El segundo fue el de la intervención social con los films, donde hubo un debate entre los grupos canadienses, entre los grupos más radicalizados, como el Comité de Información Política, que había distribuido cine político como La Hora de los Hornos allí, contra el carácter más reformista del National Film Board. Y fue un debate muy fuerte. Y finalmente fue el taller sobre distribución de las películas, donde estuvieron distribuidores de diferentes lugares del mundo. Que es el que vamos a ver imágenes a continuación, ¿no? El tercer taller. ¿Quiénes estuvieron ahí? Estaba primero, digamos, la gente del Tricontinental Film Center, que era el grupo latinoamericanista de distribución de cine latinoamericano en Estados Unidos. Rodolfo Brullón, ¿no? Claro, estaba Rodolfo Brullón y Gino Lofredo, estaban sentados ahí. Carlos, el hermano de Rodolfo, también estaba en la sala. Había sido un grupo creado en parte por Walter Achugar, o en vínculo con la distribución que hacía Achugar. Después estaba Hamelin, que fue el coordinador de esa mesa, que era el director del Consejo de Quebec para la difusión del cine. Estaba Félix Bouguedir, que es un crítico, historiador africano, que habló de la situación del cine africano. Y después también estaban, por la experiencia francesa, por MK2. La ahora famosa MK2 estaban Marine Karmitz y Bobet. Y después finalmente estaba Walter Achugar, que era de alguna manera el creador, junto a Palero, de la distribución del cine latinoamericano en los 60, ¿no? Eran expectativas que serían utópicas o quiméricas o no, pero no las sentíamos como tal. Íbamos a reunirnos para ser solidarios, unirnos y luchar para la difusión del nuevo cine latinoamericano que llamamos en Caracas, y que había nacido en Viña del Mar, en el 67. Ese movimiento, ese enorme movimiento, no tenía nada que ver con el cine comercial, nada que ver. El que movió, sacudió las estructuras de un cine adocenado, comercial, de entretenimiento, puro entretenimiento, de educación, fue, el cine latinoamericano, militante. Vamos a ver imágenes entonces de ese tercer taller de los encuentros de Monreal. Gracias. Qu'est-ce que le Conseil québécois est un organisme, comme je l'ai dit ce matin, qui est subventionné par le ministère des Affaires culturelles, mais ce qui fait sa caractéristique particulière, c'est d'être administré par les membres du milieu du cinéma, principalement par les cinéastes. Et, dès le départ, son travail, ça a été un travail de diffusion de la plupart des films qui ne trouvaient pas de débouchés sur le circuit commercial, dans la mesure où ce circuit était et reste en bonne partie dominé par des intérêts commerciaux, qu'ils soient étrangers ou même autochtones, qui faisaient une très maigre place à ces films. Sur le plan de la diffusion, notre expérience depuis trois ans a été une expérience de mise en rapport de la population avec les films. On s'est aperçu, au fond, que l'essentiel, après avoir produit des films, c'était de faire en sorte que la population et les citoyens, non seulement les voient, mais soient en mesure de juger si ça correspondait aux besoins qu'ils ont de films qui leur ressemblent. On est allé montrer dans les cégeps ou les institutions scolaires des films qui posaient des problèmes sur la base des questions d'enseignement et suscitaient des débats avec les étudiants. On a eu comme principale préoccupation de faire en sorte que les cinéastes qui viennent rencontrer le public soient à même de répondre à leurs questions. Et d'une certaine façon, on a stimulé ce débat-là. Il fallait faire en sorte que le public se reconnaisse à travers les films et soit capable de s'adresser aux cinéastes d'une façon aussi ouverte qu'ils pouvaient le faire entre eux. Et on peut dire que dans ce travail-là, les cinéastes qui ont collaboré avec le travail de diffusion du Conseil, ils ont été de leur effort, puisque dans certains cas, c'est toujours très difficile de se faire dire « Écoute ton film, on n'aime pas ça ou on n'aime pas telle chose, pourquoi tu n'as pas dit telle chose ? » Depuis quatre ans, l'essentiel de nos efforts, donc, a été de chercher des points de diffusion correspondant à des films déjà existants et qui ne trouvaient pas la route de leur public, mais aussi de nouer ces liens-là avec le public, de façon à ce que, dans chaque localité où on pouvait maintenir des rapports... Alors, je dois donc préciser une chose qui est peut-être la différence qu'il y a en ce moment entre nous, Fédération panafricaine des cinéastes, et la plupart des groupes de cinéma militants qui sont actuellement ici, c'est que la plupart des groupes de cinéma militants qui sont ici travaillent dans un système où le cinéma est déjà installé en tant qu'industrie. Et ils essaient de créer des réseaux parallèles pour montrer des films, donc, que le système en place ne veut pas passer, des films progressistes, enfin, en gros, alors que le système passe des films commerciaux, des films de droite, disons. Je dirais simplement rapidement que nous ne possédons pas nos salles de cinéma en Afrique, nous ne possédons pas, enfin, dans la grande majorité des pays, nos circuits de distribution, parce que ces circuits et ces salles sont encore, dans la majorité des cas, directement possédés par les grandes compagnies de distribution américaines et européennes. Alors, donc, le premier objectif pour nous, ce n'est pas encore de créer des réseaux parallèles. Le premier objectif pour nous est de récupérer d'abord cette base qui existe déjà chez vous, mais qui n'existe pas encore chez nous, de récupérer cette base industrielle et commerciale, en fait. Donc, notre premier objectif en ce moment est de persuader nos gouvernements de nationaliser ces salles, de récupérer ces circuits de distribution. Vous voyez tout de suite, donc, qu'à la base, notre organisation même est un peu différente, en ce sens qu'actuellement, nous avons dans nos rangs aussi bien, donc, les cinéastes, disons, progressistes, qui veulent faire le genre de cinéma militant qui intéresse la plupart des gens ici, que des gens qui veulent faire du cinéma commercial. Donc, actuellement, nous englobons tous les cinéastes africains, du Nord comme du Sud, d'Afrique noire comme d'Afrique arabophone. Donc, notre première attitude n'est pas du tout actuellement d'être opposé à l'État dans lequel nous vivons, mais au contraire, nous luttons avec l'État pour qu'il récupère d'abord ces circuits de salles, les circuits de distribution commerciales. À qui nos films vont-ils toucher ? Ils vont forcément toucher la classe la plus aisée de nos pays, la classe bourgeoise de nos pays, qui, elle, va pouvoir payer son billet d'entrée et voir nos films. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout le public exact que nous voulons toucher. Nous voulons toucher véritablement le public populaire de nos pays. Alors, dans ce sens, il y a déjà des petites expériences, puisque je crois que c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir quelles sont les expériences qui se déroulent dans chaque pays. Chez nous, il y a, dans quelques pays, mais pas dans tous, il y a des expériences déjà de circuits non commerciaux, de circuits qui ne dépendent pas, donc, directement de l'argent. Il y a, je peux citer le cas de la Tunisie, puisque je suis tunisien. Il y a le cas de cinébus. Dans certains pays d'Afrique, ce sont des cinébus de Brousse qui vont, qui projettent des films gratuitement dans les villages, dans les coins les plus reculés. Mais encore une fois, là, ces cinébus dépendent directement du gouvernement, donc de l'État. Donc, nous devons être avec l'État pour faire en sorte que ce circuit aussi soit orienté dans le bon sens et que les films qu'il approvisionne soient des films progressistes et des films. Un deuxième circuit possible, qui ne soit pas le circuit commercial, que nous envisions déjà, c'est le circuit de télévision. En effet, pourquoi le circuit de télévision est-il intéressant pour nous ? C'est que, donc, encore une fois, notre public de base, public populaire africain, n'a pas les moyens de payer pour voir les films. C'est vraiment notre souci numéro un, c'est ça. C'est comment faire des films et les montrer gratuitement. Alors, la télévision a évidemment un avantage, c'est qu'elle nécessite une seule copie, au départ, et qu'elle le diffuse dans toutes les régions du pays. Alors, il y a déjà des exemples, comme par exemple au Gabon, il y a des cinécases, on appelle ça des cases d'écoute, où, dans chaque village, on a installé un poste de télévision et où les gens viennent gratuitement voir des films. Alors là, encore une fois, qui diffuse ces films, c'est l'État. Donc, il faut que l'État, que la télévision étatique, ce qui n'est pas le cas dans les pays occidentaux et qui, malheureusement, commence à être le cas dans nos pays en plein développement, c'est-à-dire que la télévision ne sert pas à un but d'abrutissement et de propagande, mais qu'elle passe des films éducatifs. Nous avons commencé à partir de mai 68 et à partir des questions posées à nous par le mouvement de masse de mai 68 sur le rôle des intellectuels dans la lutte de classe. Et en particulier, dans le cinéma. Alors, donc, on a commencé par essayer de transformer notre travail et de voir comment nos films, qui jusqu'à présent, jusqu'alors, étaient des films conçus et produits dans une situation capitaliste et bourgeoise, pouvaient se transformer et devenir des films utiles aux luttes ouvrières et aux luttes populaires. Donc, on a fait deux films. L'un était Camarades, qui était une étape que nous considérons comme, en grande partie, ratée sur cette voie. Puis, il y a eu Coup pour Coup. Dans Coup pour Coup, nous pensons que nous sommes arrivés à résoudre un certain nombre de problèmes et, par contre, certains problèmes nous ont complètement échappés. Nous sommes arrivés à résoudre la, disons, la possibilité pour nous de donner réellement la parole au peuple et de laisser s'exprimer des ouvriers à travers leur lutte, enfin, en l'occurrence, des ouvriers à travers leur lutte, dans un film. Là où nous avons raté en partie notre travail, c'est que nous ne sommes pas arrivés, d'une part, à résoudre correctement notre travail d'équipe et nos rapports collectifs. Deuxièmement, nous ne sommes pas arrivés à résoudre deux problèmes qui sont absolument, pour nous, liés à notre travail politique, à la fabrication de nos films. C'est la production et la diffusion du film. Donc, c'est à partir de ça que nous avons décidé d'avoir nos propres salles et nous avons constaté aussi que, dans ces films, c'était nos films qui passaient. Dans ces salles, c'était nos films qui passaient. Ce qui fait qu'avant de commencer à nous occuper de salles de cinéma, nous sommes allés voir un certain nombre de camarades dont on pensait que les films étaient importants, qui jusqu'alors donnaient ces films à la CFDC ou à la NEF pour leur expliquer la situation et leur demander le soutien. Et nous avons obtenu ce soutien. C'est à partir de ce soutien que nous avons pu commencer à prendre la programmation d'une salle à Paris et puis maintenant à pouvoir avoir, en fait, un vrai instrument de diffusion de certains films à Paris et aussi sur le reste de la France. Les clases dominantes y burocratas utilisent la violencia en leur lutte contre les explotés. Mais il n'y a la peor chose pour les patrons quand ils voient que les explotés aussi exercemos notre juste violon. Compaignez, la revolucion est possible. Liquidons la burocratie syndical, c'est le mouvement de l'Ordreau. Organisons les groupes clasistes en tous les gremions. Formons les destacements de l'Ordreau pour la toma du pouvoir et le socialisme. «Solo la guerra del pueblo salvará al pueblo. La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos». Comando Obrero, Rosales Saldani. ¿Cuál fue el fermento de ese cine? Fue un fermento importante, no solamente porque se hacía cine, sino porque, de algún modo, el cine incidía en la vida social y en la vida política. Y movía muchas instancias tan importantes como el periodismo, como la literatura, acá hubo gente, en el caso de Raimundo, desaparecido por la represión, o Rojo Walsh, en la literatura, el periodismo, también desaparecido por la dictadura. Es decir, se gestionó un movimiento importante, tan importante, que podíamos calificarlo como la ola generacional que permitió instalar a América Latina a los ojos del mundo entero. Porque a partir de esas experiencias, Europa y Asia conocieron el cine latinoamericano. Y a partir de esa experiencia, se da la primera reunión de cine en el Tercer Mundo en Argelia, luego de la liberación de Argelia. Y también se da esa experiencia en Montreal, en Canadá. Una de las películas más importantes del cine militante argentino es Los Traidores, dirigida por Raimundo Gleiser, uno de nuestros cineastas desaparecidos. Y esta película fue motivo de una aclarada discusión en el marco del taller que acabamos de ver. Esta discusión se da entre dos personalidades muy distintas. Ningún miembro del Grupo Cine de la Base argentino pudo viajar al encuentro de Monreal en 74. Pero estuvo allí nada menos que Bill Zassman, un personaje que es fundamental en la historia del Grupo Cine de la Base porque fue quien financió las dos películas largas de Raimundo Gleiser, tanto México, la Revolución Congelada, como Los Traidores. Zassman era un norteamericano de izquierda liberal que se dedicaba básicamente a la producción de películas publicitarias y que usaba ese dinero para causas que tenían más afinidad con su diario ideológico. La discusión acá se da con un cineasta nórdico, ¿no? Sí, exactamente, con Linskid, que también tenía mucho protagonismo en ese momento porque Jean Linskid había realizado una película vinculada al MLN, al movimiento Tupamaros Uruguayo, que justamente se llama Tupamaros, en el año 72 y que se proyectó durante el encuentro de Montreal. Y el debate es muy interesante porque, como vos señalás, claro, ni Gleiser, ni tampoco Álvaro Melián, ni Nero Barberis, ni ninguno del Grupo Cine de la Base había podido concurrir, pero Zassman, de alguna manera, al modo en que suponemos que Gleiser intervenía militantemente en los festivales internacionales y sobre lo cual hay registro en tu propio libro, de alguna manera Zassman contó toda la experiencia y a partir de ahí hubo una discusión porque Zassman también planteó la necesidad de que las distribuidoras del primer mundo volviesen el dinero que recaudaban por la distribución del cine del tercer mundo y en particular el latinoamericano a los propios productores y realizadores. Sí, habla de responsabilidad, ¿no? Es decir, de que cuando deciden no hacerlo, de pronto priorizando otras cosas, tienen una conducta irresponsable, ¿no? Es decir, es una conversación fascinante y que aparte nos permite conocerlo a él porque, digo, no logramos entrevistarlo en ningún momento a Zassman y este es un testimonio de primera mano de su intervención en ese momento, ¿no? Vamos a ver entonces este debate, esta discusión entre Bill Zassman y Jan Linglitz. The picture Los Trajadores was produced on the scene in Argentina by a group called Grupo Cine de la Base. They not only produced the film in the sense of actually making it on the spot, the very same people involved in that activity undertook the distribution of the film within Argentina. Now, it is because they made the picture for political reasons that they felt that their task was not done when the film was done. The filmmaker did not say, I am a filmmaker and march away from the scene. In the same sense that a person who writes a political pamphlet does not feel that he can leave when he has finished writing the pamphlet. He knows that that pamphlet is worthless unless it is distributed, unless it is read. And so the people involved in the production of the film undertook the distribution of the film. They could not afford to show it in color, the way it was made. So in a country which is rather small than Argentina, they had 13 black and white prints circulating, sometimes clandestinely, sometimes with great difficulty, sometimes requiring guards, sometimes armed guards. But they undertook the distribution of the film with the same organization, the same energy, and the same enthusiasm that they undertook the production of the film. To raise money for revolutionary films or such political films requires tremendous effort. And the sources for the money are very, very small and very, very few and requires great campaigns and a lot of work to get together, for example, $100,000. The films are made because you have a political statement to make and because you hope that your film will be used for political purposes, to organize, to agitate, and to provide a way for the people to follow as a part of a general political movement. In order to do this, it is necessary that the distribution organizations with which you work are in the first place responsible, absolutely responsible. There are scores of distribution organizations which are organizations of good and very well-intentioned people, people who have the best emotions at heart but who make their own political decisions. For example, they may be developing a network in a given country and they feel that this is an important political act. They therefore use the income from a picture which has been produced somewhere else to help defray the cause, the development of the network. Certainly, the development of the network is an important thing. Certainly, it has a real progressive meaning. But to do so at the expense of depriving filmmakers from continuing their work who require the income from previous films to go into the next film and to keep doing this over and over again is an act of complete irresponsibility. Utilify yourself. John Linquist, Film Center. I think this is the first meeting where people from the third world and from the developed countries are together. When we started for about almost 10 years ago we started to distribute the third world films as a solidarity act. Then we developed together with the developing of our own distribution a system to get these films into our countries and also into other countries in Europe, in Scandinavia principally, but also some work with other countries. And we... But now, in change with the foreign situation, we could say that we are depending on the third world films. I would say that openly that we are depending on the third world films to develop the basis of an independent distribution. After six, seven, eight years of work, we now have created a basis of non-commercial distribution and of commercial distribution. There are people all around the country working in free time in local places with the managing of the equipment for projection, with posters, with everything, to get the films out. And in this situation, the monopolists want to break down our organization and also sees the possibility of money in the films. So, what happens is that the monopolists... In the case of Los Chahidores, the agent from Cine de la Base arrived in a moment, a very critical moment in the struggle with the film industry, where this new organization was recently set up. and the Latin Americans wanted as much money as possible and with reason for their film. And we are not capitalists. We don't have big amounts of money. We can just put the things... We can make a print, put it in the circuit and with a percentage basis get quite much money for the film. Well, they asked for money. We couldn't pay anything. So, they asked for other distributors who could pay because they were in lack of money. And they went to one of the biggest monopolists, Sandro Film, and they paid cash, the highest sum ever paid for this kind of film. it was about five thousand, five, six thousand dollars. Five, six thousand dollars. Eleven thousand. How much? Eleven thousand dollars. It's a tremendous sum in Sweden. The film, I talked with the agent and I said, we cannot do anything. But what will happen is that with this kind of, in this situation, what will happen is that some of the films that could be profitable are sold, when they are sold to the film industry. That means that it weakens our organization and it weakens the base for a continuous work and to introduce more difficult subject, to introduce other unknown filmmakers from Latin America, for example, and so on. The film was shown, I think, one week at the theater in Stockholm. It was a tremendous failure. It went down like that because there was no information around the film. The public was not adjusted to this kind of film. There was no publication, no articles, no nothing written and the public didn't come. What I mean is we should here discuss these problems with the third world people very honestly. and force this third world people in their unions, if it's possible, to show some kind of solidarity between each other. The proposal concrete is to form commissions to make a work that is more positive than this debate and that was a bit of a dialogue between sordos. There are people here who had interventions that were positive, others who had a lot of that were very gratuitous and provocatory and many who had interventions that didn't serve for anything. a discussion without sense with Bill Samman who was the producer of The Traitors of Raimundo Glazer. So Bill who had put a lot of money for this movie sold sold not the best post but best but without exiging and I remember the number if I don't I believe that were 12 thousand dollars that were leis of what could pay Fincentrum and Linky le dice que le dan las películas a los poderosos lo acusa cosa que yo nunca tuve pruebas de eso porque no lo seguí poco público porque lo agarró si no lo tomó adquirió los derechos Sdenk Film Industry que si era la compañía más poderosa de Suecia pero me parece que hay algo de exageración ahí y yo si me preguntara no y si hubiera un retorno al pasado le daría la razón a a y no a Bill a quien tanto quise y fui agente de ventas de él por otra película que no viene al caso y y a y a a Si bien la composición del encuentro de Monreal 74 era internacional, clásica, los temas vinculados al tercer mundo y en particular a lo que tenía que ver con el tercer cine, la idea del tercer cine, que era algo articulado acá en Argentina por Solanas y Getino, es decir, el primer cine sería el cine industrial, el segundo cine sería el cine de autor, y el tercer cine era este cine del que se discutía en el encuentro, el cine de intervención política, tuvieron una preponderancia extraordinaria dentro del encuentro en general, no solamente en los debates, sino también y sobre todo, y esto llama bastante la atención, en el plenario de cierre del encuentro. Esto fue así, Mariano. Claro, efectivamente, el plenario tuvo una presencia muy destacada de este tema y en realidad a lo largo del encuentro, porque uno de los aspectos que muestran estos documentos es que la idea del tercer mundo y el tercer cine estaba muy presente en la discusión del cine político de todo el mundo en ese momento. Entonces, por ejemplo, ahí de alguna manera llega lo que venía del encuentro de Argel de cineastas del tercer mundo que se había hecho en diciembre de 1973, un poco como corolario de la famosa cuarta conferencia de países no alineados también hecha en Argelia unos meses antes. Ese encuentro de Argel de diciembre de 1973 había tenido a un argentino también... Muy poco recordado, ¿no? Así que organizó Jorge Llanoni con apoyo de la Universidad de Buenos Aires, algo que realmente quedó borrado de la historia. Claro, Jorge había estado por ahí, era la gente que se movía en torno al Festival de Pésaro y otros lugares y había colaborado en la realización del encuentro de Argel, donde hubo muchos latinoamericanos en diciembre. Ahí se creó el Comité de Cine del Tercer Mundo y al año siguiente Jorge Llanoni es el que organiza, junto a Susy Sitch, el que era su pareja en ese momento, y a Jorge Denti y otros, organizan el marco de la UBA en Buenos Aires, porque él tenía una cinemateca de cine del tercer mundo en el marco del rector de la UBA, organiza el segundo encuentro del Comité. Algo que hasta hace 10 años estaba desconocido, eso lo recuperamos hace más o menos 10 años, y de alguna manera Montreal era, de alguna forma, la continuidad también de eso, en un sentido, porque el encuentro de Buenos Aires fue en mayo del 74 y el de Montreal unos días antes, en junio, ¿no? Y ellos se hacen cargo, aparte, de todas estas discusiones, porque, bueno, Montreal tenía su propio interés político en el tema, ¿no? Claro, porque en Montreal, de alguna manera, como vos decís, estaba en el proceso nacionalista de plantear su independencia respecto de Canadá. Quería sentirse parte del tercer mundo, los canadienses. Claro, entonces ahí la idea del tercer cine, la idea de descolonización cultural, empataba muy bien con el debate de Quebec, que además, en la propia Quebec, Paquet y otros grupos de cine político venían difundiendo en los años antes cine político. Por ejemplo, La Hora de los Hornos fue una película muy difundida en Quebec, y además escribían sobre el cine del tercer mundo en diversas revistas. Es de suponer que si este encuentro se hubiese realizado, no sé, en cualquier ciudad europea, no sé, París o en algún lugar de Italia, no hubiese tenido esta misma presencia o esta misma incidencia, la cuestión tercer mundista, ¿no? Claro, si bien la cuestión del tercer mundo estaba un poco en todos los foros del cine político mundial en ese momento, había, como vos decís, una singularidad en este caso por esta idea de la independencia, de alguna manera, de Quebec. ¿Y los integrantes del plenario final, quiénes fueron? Bueno, eso es muy interesante, porque el plenario final, que duró dos días, tuvo una mesa inicial en la cual tres de los cinco miembros eran del tercer mundo, porque estaba, por un lado, André Paqué, el organizador del evento, estaba también Karls Benstedt, el sueco del Film Centrum, como representante un poco de los grupos de los países nórdicos y de los países chicos europeos, pero después había tres tercermundistas, que eran Targería, que de alguna manera era el que coordinaba el evento y daba la palabra, que había sido el fundador a mediados de los 60 del festival o de las semanas de las jornadas de cine de Cartago, y estaban por el Comité de Cine del Tercer Mundo, la Min Merwa, el argelino, y Jorge Llanoni, el argentino. Vamos a ver entonces fragmentos de este plenario final. Ce matin, nous avons eu une réunion élargie aux camarades des cinémas libres ou indépendants des pays occidentaux, c'est-à-dire d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord, et nous avons discuté plusieurs points à l'occasion de la rencontre internationale pour le nouveau cinéma qui s'est déroulée en Montréal, Canada, du 2 au 8 juin 1974. Les cinéastes du Tiers Monde présents réaffirment leur résolution d'œuvrer à la constitution d'un front cinématographique anti-impérialiste au niveau du Tiers Monde. Souhaitent l'élargissement de ce front à toutes les forces cinématographiques progressistes actuellement en lutte dans le reste du monde contre le système cinématographique monopoliste du type capitaliste. Pour ce fait, ils rappellent les principales résolutions adoptées par les cinéastes du Tiers Monde à Alger en décembre 1973 et à Buenos Aires en mai 1974. Premièrement, la constitution d'un comité du cinéma du Tiers Monde dont le siège est à Alger. Deuxièmement, la création d'un bulletin permanent d'informations et de liaisons. Troisièmement, constitution d'un catalogue de films du Tiers Monde. Quatrièmement, création de la Fédération latino-américaine des cinéastes à l'instar de la FEPACI, Fédération panafricaine des cinéastes. Cinquièmement, promotion et développement des échanges et de la diffusion des films du Tiers Monde. suggèrent le regroupement et l'organisation des groupes et des cinéastes progressistes luttant à l'intérieur des systèmes dominants ouest-européens et nord-américains en une ou plusieurs fédérations représentatives qui constitueront les partenaires des fédérations du Tiers Monde pour la concrétisation du front cinématographique anti-impérialiste dans le monde. En son nom, au nom de la Fédération panafricaine des cinéastes, je m'en tiendrai pratiquement à deux choses. D'une part, je déclare que nous souscrivons, nous acceptons l'adoption de la résolution générale, de politique générale ou de perspective d'action générale qui vient d'être lue par le représentant du bureau du cinéma du Tiers Monde d'Alger. Ensuite, je vois qu'une communication est attendue de la part de l'Argentine. Est-ce qu'il y a... c'est Giannouni ou c'est qui... C'est Giannouni. Oui, j'ai seulement voulu informer que c'est tenu à Buenos Aires la seconde réunion du comité du cinéma du Tiers Monde et on a diffusé les résolutions qui sont prises à Buenos Aires. Je crois que sous ce point, toutes les personnes qui sont ici pouvaient avoir des résolutions qui se complémentent avec la suggérance qu'a faite la mini-mervac pour le bureau du cinéma du Tiers Monde pour encadrer plus ou moins ces meetings dans la ligne qu'on a prise à Argel et à Buenos Aires pour promouvoir la diffusion du cinéma du Tiers Monde. C'est-à-dire que c'est le moment de ça. D'essayer de faire le point sur l'information qui a été recueillie ici, de tâcher dans la mesure du possible de la diffuser, de l'organiser et de la diffuser et aussi de préparer en tout cas un catalogue ou du moins un instrument d'information à définir au cours des réunions qui viendront et qui sera utile, j'espère, à la continuation, à la poursuite du travail qui a été amorcé ici. S'il vio para que se connocieran, se vien à la cara, se conversara, comme je l'ai dit, mais il n'y a pas de rien concrétal sur la distribution qui avance à ce qu'il y a déjà. Se pegou, si queres, un salto qualitativo en lo de connocerse. Pero fundamentalmente, se vio para cambiar expériences entre nosotros. Unos aprendíamos de nosotros. La forte présence de délégation latino-américaine, il y avait des cinéastes argentins, chiliens, évidemment, puisque j'ai oublié de le mentionner. Il y avait eu le coup d'État au Chili, donc, en septembre 73. Il y avait des Brésiliens, de Colombie, du Mexique, j'en oublie, du Venezuela, de l'Uruguay. Dans ce contexte-là, il faut se rappeler aussi que 1974, ou 73 à peu près, c'est le retour du péronisme en Argentine. Présence de Solanas, présence de beaucoup de délégués argentins. Évidemment, il était difficile pour des Européens comme Lino Michiqué d'outrepasser le fait que dans la salle, il y avait Fernando Solanas, qui pour lui représentait une certaine notion du péronisme, en fin de compte. Et donc, il s'est engagé, dès la deuxième ou troisième journée, un débat assez fourni, si on peut le dire comme ça, sur le péronisme. La cible La cible La cible Una de las conferencias centrales del encuentro de Monreal 74 estuvo a cargo de Fernando Pino Solanas que hizo referencia por supuesto a La Hora de los Hornos, película fundacional en el caso argentino del cine militante y al manifiesto hacia el tercer cine que fue tremendamente influyente no solamente acá en la Argentina sino en todo el ámbito latinoamericano. Después de esta conferencia de Solanas hubo un debate feroz que ya trascendió lo cinematográfico, ¿no Mariano? Claro, claro, de algún modo es un rasgo singular de Montreal toda esta situación porque La Hora de los Hornos se venía exhibiendo desde el 68 en adelante en muchos ámbitos y ya hemos encontrado muchas situaciones de debate político, directamente político, sobre la cuestión del peronismo en Europa y en América Latina también, muchas confrontaciones. Pero el alcance a que llegó esa discusión en Montreal es increíble porque se llevó todo un día y además la discusión fue muy fuerte. Y ahí lo interesante es que una de las polémicas más fuertes es la que establece Lino Michiqué que era el director de la muestra del nuevo cine de Pésaro. Que es donde se había estrenado La Hora de los Hornos en el 68, ¿no? Claro, y además es el momento en que Pésaro se politiza y a partir de ahí va a ser un festival donde va todo el cine político latinoamericano y gran parte también del mundial. A mí este debate me parece sensacional y es uno de los mayores aportes, creo, de este material que has encontrado por dos o tres razones, pero fundamentalmente, primero porque me parece que en general la izquierda estigmatizó a Solanas por su participación en el evento este, simplificando su intervención diciendo que él había apoyado al gobierno de Isabel. Cuando lo que hace Solanas es algo mucho más complejo y de ninguna manera hace esto de lo que se lo acusó después. Esto por un lado. Y por otro, me parece que lo que se ve obligado él es a explicar la coyuntura del peronismo en ese momento, ¿no? Que es algo complejísimo, muy difícil de hacer, ¿no? Claro, es muy interesante porque Michiqué, que acaba de confrontar con Solanas, en realidad en el 68 cuando se estrena La Hora de los Hornos había defendido la opción peronista de la película y de Solanas justamente frente a la crítica de la izquierda clásica, llamémosle así, europea. Y acá la situación es diferente, entonces Michiqué va a confrontar de alguna manera con que siga estando esa opción peronista y con que no se plantee que dentro del peronismo hay diversas variantes y que había en ese momento, en la lectura de Michiqué y de otros, una cierta derechización. Es que yo creo que también a Solanas se le plantea acá el problema que cualquier argentino tiene cuando va a cualquier lado que es explicarle a un extranjero el peronismo, ¿no? Claro, y además que estamos en junio de 1974, es decir, el primero de mayo los montoneros se habían ido de la plaza o Perón los había echado según el debate actual y el primero de julio Perón muere. Es decir, estamos en un momento muy singular de la historia argentina. Vamos a ver entonces un fragmento de este debate entre Michiqué y Solanas que realmente no tiene desperdicio. Le problema que... la question, si tu veux. ¿Cómo se pasa-t-il? ¿Y cómo se puede que, en esta reunión, nadie no reagí? Que tú nos diges que... La primera cosa que vos 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 gira, es la censura de gestionar la censura. Pero, mi Dios, ustedes no han sido reflejados por la hipótesis de abolir la censura. No es verdad que sea el liberalismo. El liberalismo es mucho más largo en eso. Yo estoy totalmente indiferente al hecho de que la censura sea peronista o militares. Yo creo que la censura debe ser abolida y que, sobre todo, no tenemos el derecho de hacer de la censura si no en el momento en que la dictadura del proletariado, que es algo completamente diferente de la dictadura del general Perón, ha lieu. Ahora, yo comprendo, pero el hecho de que Octavio Guettino sea el censura argentino no nos console, no me console absolutamente no. No me permite no juzgar lo que ustedes hacen. Pero, un momento, si el internacionalismo es algo de verdad, si misma esta reunión debe tener un carácter internacionalista, si puede haber un sentido de nos llamar camaradas como tal vez que hace aquí, sin nos conocemos. Si no queremos no hablar con lo que debería hacer con el UNESCO y las Naciones Unidas, porque realmente nos dejó completamente indiferente, si no queremos hablar concreto, Evidentemente, no cachemos las contradicciones, no hacemos des exposiciones en las que parece que todo va bien, Mme la Marquise, porque, otra vez, tenemos la sensación de que se moque de nosotros. Es verdad que nosotros somos decolonizadores, colonizados a nuestra fe. Es verdad que nosotros tenemos los mismos problemas, pero, Pino, hay que tener una imagen tan unidimensional, tan autosuficiente y satisfactoria y no dialectica de todo eso, pero, ahora, tenemos la sensación de que, con el peronismo, que el peronismo y la dictadura del prolétario, que el momento fundamental, en mi sentido, y es esa, la error que tú conoces muy bien, porque nosotros nos tocamos juntos, a Pesaro, con tu film, de la izquierda europea, que condamnaía el peronismo totalmente, sin saber de qué se hagan. No entiendo nada, sería importante que entendiera todo, porque la traducción viene reducida. Te lo voy a repetir personalmente después, porque la mayoría de los auditarios hablan francés. No, pues si hay alguien que traduzca del italiano al francés. Bueno, lo voy a hacer, es un acto de democracia hablar francés aquí. Bueno, je me excuse. No, je voulais decir, la gauche europea ha comido una error cuando ella ha touchado el peronismo. No, pero creo que si hablas el peronismo de traducción al francés. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Yo quiero aclarar que no pretendo que el auditorio no entienda, sino que los cargos que hace Lino son tantos y de tanta importancia, que quisiera entenderlos literalmente y no en la reducida versión de la traducción. Por eso le he pedido que al menos hable de italiano y que le traduzcan a él al francés y al inglés, porque yo no entiendo bien el francés. Sí, pero estoy acabando la pregunta, Fernando. No, yo decía, la gauche europea es culpable de una error, de haber evaluado el peronismo cuando estaba en fase de clandestinidad como algo de monolíticamente de derecho, en ignorando completamente que en el peronismo hay un elemento de clase popular, fundamental, que es, de otra parte, el que la portaba al poder. Bueno, eso, lo sabemos, no, no tenemos que hacer esta error. Ahora, AGURA, que descubre que el peronismo es toda una maravilla de la izquierda antiimpérialista. La lucha de clase continúa en el peronismo. En el peronismo, hay en este momento, hay contradicción entre las fuerzas impérialistas y las fuerzas antimpérialistas. nosotros sabemos que Solanas es de un lado justo pero, cuando mismo, hay que señalar la contradicción y no se consoler de esta merveille de horizonte donde todo el problema ha sido resolido y con esto, no reprogramos nada a los camaradas argentinos absolutamente nada a Solanas nosotros apreciamos la lucididad de su esposa, pero, cuando mismo hay que señalar sus contradicciones porque los ignorar significaría portar de la confusión Si nosotros hemos hablado aquí, nos hemos centrado a un tema que era la experiencia del tercer cine lo cual no quiere decir que hayamos querido marginar el tema político antes que todos somos militantes políticos y para eso tengo cuerda para rato para hablar así que los invito a todos desde ya a escucharme o a debatir el tiempo que ustedes quieran entonces vamos a entrar más en materia ahora lo primero que debo decir es que entiendo que no se nos ha tomado de mala fe que lo que decía Lino o su acaloramiento respondía más a la necesidad de que tocáramos una serie de temas que él cuestionó y no a que nosotros hayamos querido soslayar a Drede el tratamiento de los temas políticos de nuestra realidad en primer lugar nosotros vinimos a este encuentro a exponer concreto y particularmente sobre el desarrollo del tercer cine en realidad lo que más nos apasiona es hablar de la política lo que nosotros expusimos hoy fue la experiencia entonces concreta desde un cine de resistencia que operaba con instrumentos muy reducidos y en la ilegalidad a una tentativa de avanzar sobre el espacio enemigo el gobierno que asume el poder el 25 de mayo lo hace no después de haber destruido por las armas al partido político neocolonialista es decir al ejército de ocupación sino que lo hace a través de elecciones esa fue la alternativa que tuvo el pueblo argentino para conquistar espacio para sí esa fue la alternativa posible para avanzar sobre una serie de medidas que están lejos de ser la meta final o las últimas sino que apenas erigieron como las primeras y con esto quiero significarles que expresa las limitaciones del proceso argentino del cual nosotros nos sentimos absolutamente responsables porque también es muy lindo no querer ensuciarse no las manos sino ni las uñas con la realidad concreta nosotros no tenemos ningún problema en ensuciarnos lo que sea siempre y cuando que sea para ganar espacio antiimperialista y de liberación nacional para nuestro pueblo en las opciones concretas que la realidad nos plantea creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios y no dan la realidad del pueblo miembros que penetren en sus cuadros de estudios serán destruidos por la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por tanto de sangre y de dolor pero con una manera inconcebible de libertad y de suicidio la discusión entre Solanas y Michique se llevó toda una jornada de los debates que tenían lugar en el encuentro de Monreal 74 y se fue amplificando además con otras intervenciones que resultaron realmente muy interesantes y transformaron este debate en uno de los grandes momentos de este material documental que encontró Mariano si claro entre otros interviene Walter Achugar un poco en la línea de Michique pero a lo mejor con una intervención más detenida más detallada muy lúcida bueno él estaba viviendo en ese momento acá en Argentina si bien era uruguayo y había tenido vínculo con Tupamaros en ese momento estaba exiliado acá ¿no? claro él todavía mantiene sus vínculos con el MLN Tupamaros había salido de la cárcel en el 72 que hubo una campaña internacional muy fuerte para que saliese y estaba acá exilado en Argentina más vinculado a los grupos de cine de la base y de la izquierda y por otro lado otro que interviene muy importante también del cine latinoamericano es Miguel Litín que había sido el director de Chile Films durante el principio del gobierno de Allende se había ido en la mitad por algunas internas pero que hace una intervención digamos más corta pero muy dura contra Solanas hablando un poco en nombre de las coordinadoras de los grupos revolucionarios que ellos representaban y llamativamente o no el que defiende un poco la posición de Solanas y trata de reorientar el debate es Julio García Espinosa el dirigente y cineasta cubano que había escrito el manifiesto por un cine imperfecto en el mismo momento que Solanas y Getino habían hecho hace un tercer cine y queda de una manera una figura clave porque hay que recordar que un año antes cuando vuelve el peronismo al gobierno y asume campo en el 25 de mayo del 73 se restablecen las relaciones diplomáticas argentino-cubanas está presente Santiago Álvarez filmando García Espinosa peso pesadísimo en ese momento porque no es cualquiera el que sale a defender a Solanas creo que lo que se da entonces es una especie de polarización pero si un debate entre la teoría y la práctica la teoría representada un poco por lo que querrían que fuese caso Walter Achugar y bueno Lino Michique y Solanas y García Espinosa que venían de tener una práctica concreta desde lo que era la gestión real de tener finalmente el poder y ver qué hacer con él claro y junto a eso también la cuestión de la organización un poco entre una línea más socialista que era Michique digamos y marxista revolucionaria entre Michique Achugar y Achugar perdón y Litín y por otro lado un poco la línea más como decís vos de las políticas del Estado en este caso el peronismo sostenida por los cubanos vamos a ver entonces cómo continúa esta discusión alrededor del peronismo protagonizada por cuatro pesos pesados del cine latinoamericano Solanas Walter Achugar Lino Michique y Julio García Espinosa yo no soy argentino creo que el peronismo es un fenómeno enormemente complejo de la mayoría de los compañeros que asisten acá provenientes de otros países son en su gran mayoría compañeros que si la profesan o no no sé pero aducen tener una ideología marxista yo no voy a entrar ahora acá a juzgar porque no es mi caso de quién es marxista y quién no en todo caso creo que un error fundamental y este es el que hay que aportar acá es que no se puede presentar al peronismo como un fenómeno de tipo marxista o un concretamente un movimiento político que tiende hacia el socialismo es correcto cuando Solanas dice que cuando Cámpora asumió el poder el 25 de mayo de 1973 los que firmaron el acta de asunción del poder fueron los compañeros Allende y Dorticos pero también hay que agregar de que pocos meses después de haber asumido el poder Cámpora y Solano Lima que fueron electos por una cifra millonaria de votos hubo un cambio de gobierno a nivel de cúpula gubernamental que se hizo sin la consulta al pueblo que se hizo en virtud de una especie de lo que cierta gente llamó un autogolpe gente dentro del peronismo y asumió un interinato que llamó elecciones para que mediante un proceso que correspondía al movimiento peronista en el interno asumiera la presidencia de la nación lo que era justo según el peronismo que era el conductor que durante tantos años había llevado la lucha desde había conducido la lucha desde el exilio esas son palabras más o menos del peronismo se llamó elecciones y en septiembre del año pasado fue elegido el general Juan Domingo Perón como presidente de la República Argentina y su esposa Isabel como vicepresidenta esto nos indica de que no se puede tomar este año entonces desde un punto de vista político y si queremos hacer una valoración política de este pasado reciente como todo un año que se desarrolló de la misma manera hubo una especie de periodo aureo el clímax más democrático a que llegó el gobierno peronista que fue durante el gobierno de Cámpora que fue el momento en que se liberaron todos los presos políticos que fue un momento de apertura de relaciones con Cuba que fue verdaderamente un momento de auge del movimiento de masas y donde las masas vieron identificadas sus aspiraciones y sus luchas con los que el gobierno les estaba dando desde el poder luego a partir de septiembre y más concretamente desde octubre cuando Perón toma el poder se inicia un proceso que yo me animo a este opinar siempre desde afuera que fue un regreso un retroceso con respecto a lo que había planteado ese gobierno popular de Cámpora a partir de ahí se inicia un proceso donde lo más que se puede lo menos que se puede decir es que es la toma del poder por la derecha peronista esto mientras aquí se hablaba yo recordaba una frase de Bertolt Brecht que dice que el problema no es solo tener la verdad sino como utilizar esa verdad nosotros nosotros nos preguntamos el objetivo nuestro de todos los que estamos aquí es el de cuestionar el movimiento que tiene lugar en estos momentos en Argentina ese es realmente nuestro objetivo sin duda es un movimiento que tiene un amplísimo apoyo popular sin duda es un movimiento que tiene grandísimas contradicciones pero creo que no hay lugar a dudas para nadie que en estos momentos nosotros apoyamos ese movimiento con sus virtudes y con sus limitaciones Perón surgió a través de elecciones nacionales y obtuvo no el 51% de los votos que obtuvo Cámpora sino el 62% la mayor parte de las cosas que yo he mencionado acá que se han hecho como valiosas en este proceso la legislación antiimperialista en lo económico la relación con todos los países y los tratados países del bloque socialista y el tercer mundo como el planteamiento y la acción concreta de desbloqueo con Cuba se han realizado en estos últimos meses y quiero decir que a través de las palabras de Achugar parecería que nosotros hemos renunciado a luchar contra las fuerzas de derecha que están en la Argentina y que están dentro del gobierno yo lo dije antes cuánto están que aquello que fue el partido político neocolonial es decir las fuerzas armadas aún siguen prácticamente intactas lo que yo planteé frente a lo que dijo Solanas era simplemente que me parecía que su su relato era faltaba de dialéctica faltaba de una visión que como resultado de todo ese debate ahora tenemos que hay que el peronismo no es antagónico pero que tiene fuerzas antagónicas en su mismo en sí y que bueno eso es un hecho y no debemos tener miedo de este hecho también si el idilio peronista no parece más un idilio pero parece algo de muy dialéctico en el cual hay fuerzas positivas y fuerzas negativas y una lucha que como Pino decía sigue yo creo que la conciencia de las contradicciones sea la base de cualquier lucha y que en esconder las contradicciones no es un método porque los peligros los conocemos pero ¿cómo salir de esa situación? si el silencio es un peligro si las palabras son peligro que tenemos que creer yo creo que la verdad sea siempre revolucionaria a la luz de lo que ha dicho Solanas sobre todo en la última parte de su intervención estamos obligados a manifestar algunas cosas de que Films como despierte cuando despierta el pueblo que manifiesta claramente una posición revolucionaria continental y que tiene mucho que ver con lo que él llama la ultra izquierda o el ERP que estaría coludido con la CIA quiero informar de que el ERP el MIR el Frente de Liberación Nacional de Bolivia y los Tupo Amaro forman una junta de coordinación continental para la lucha de liberación de América Latina y quiero dejar muy en claro que rechazo absolutamente la afirmación de Fernando Solana en relación a que estos movimientos sean manejados por la central de inteligencia yanqui entonces justamente creemos que la gran luz que entrega América Latina en estos momentos es justamente ese frente esa reunión de movimientos revolucionarios a los que Pino Solana se ha referido como manejado por la CIA querría decir entonces que la revolución en América Latina las verdaderas perspectivas revolucionarias de América Latina estarían manejadas por el enemigo no lo podemos aceptar esa junta de coordinación esos movimientos son hoy en día la única esperanza y se han constituido en la verdadera resistencia y en el verdadero foco revolucionario de América Latina y son hijos directos de la tradición de lucha implantada por el Che Guevara en América Latina que es hoy y sigue siendo la única válida bueno yo le voy a contestar a Litín con breves palabras no me he referido ni al MIR ni al movimiento de liberación Tupamaros me he referido al ERP bueno lamento entonces por el equívoco de esos movimientos lamentablemente no coincidimos en este punto si entiendo y creo que el continente y nuestros países para liberarse definitivamente del imperialismo y de las oligarquías y burguesías locales tendrá que realizar batallas definitivas que son batallas esencialmente armadas entiendo que el accional del ERP hace pensar más que favorece a los planes imperialistas y de la CIA que a las reivindicaciones y las luchas nacionales y di ejemplos muy concretos de cómo había operado el ERP en batallas decisivas que hacían a enfrentar conjuntamente a la Junta Interamericana de Defensa entre otras cosas pero yo no creo que este sea el momento para poder seguir desarrollando un debate así en esto posiblemente no nos entendemos eso está claro planteamos nosotros un diálogo abierto y unitario sobre coincidencias creo que acá el compañero Litín podría estar planteando coincidencias máximas yo le planteo modestamente coincidencias mínimas porque creo que todavía tenemos mucho por andar juntos y nosotros lo deseamos el debate que estuvimos viendo alrededor de primero el cine pero inmediatamente después la situación con el peronismo en la Argentina en 1974 se tornó como vimos bastante álgido y la intervención de Julio García Espinosa trató de reorientarlo hacia una discusión puntual que era la discusión alrededor de una ley de cine propuesta por lo que entonces se llamó el frente de liberación de la cinematografía argentina un frente bastante amplio que se compuso por supuesto con los cineastas militantes pero también con figuras señeras de la cinematografía argentina como Mario Sofici y Hugo del Carril que en ese momento habían estado compartiendo la dirección del Instituto Nacional de Cinematografía Mariano lo que sucede acá entonces es que la cosa se vuelve un poco más concreta se discute sobre una ley claro se reorienta la discusión a ver si la ley que estaba naciendo que estaba promoviendo de alguna manera este grupo promovido también por Cien y Liberación si de alguna manera esa ley era lo que se podía hacer en Argentina o se podía hacer algo más un poco en esos términos lo pone García Espinosa y es muy interesante porque ahí hay un contrapunto entre Edgardo Cacho Palero que estaba junto a Solanas y Humberto Ríos en la mesa en nombre del frente que vos nombraste recién entonces entre Palero y Walter Achugar y hay un contrapunto donde de alguna manera llegan finalmente una cierta síntesis a pesar de lo duro de la discusión porque Palero y Achugar previamente durante los 60 habían sido socios en la actividad de distribución y de producción era muy difícil que nos llegaran a alguna forma de acuerdo claro entonces ese contrapunto de alguna manera sintetiza mucho lo que va a venir después y es muy interesante también hay que decir por supuesto que la ley de la que están hablando era una ley que proponía una intervención del Estado ya no solamente en la producción de cine que es algo que el Estado venía haciendo prácticamente desde 1947 sino también y de manera bastante revolucionaria en todo lo que era la exhibición es una ley que hoy podríamos llamar proteccionista que definía realmente una participación mucho mayor para el cine argentino en el ámbito de la exhibición esa reivindicación para el cine argentino había sido objetada constantemente por distintos sectores de la industria durante toda la década de 60 entonces volverla a la discusión a través de este proyecto de ley era realmente algo muy importante vamos a ver entonces cómo continúa esta discusión la síntesis cuando a veces se haya pasado algo yo tomo mis notas de cuánto se puede pasar algo uno dice pero si venga creo que el debate se haga en español para mí es terrible hablar para que me tradujan porque yo soy pasional yo pienso bien caliente vamos a traducir simultáneo para que pueda seguir yo necesito hablar en caliente querido yo no puedo hablar así como esta mañana cortito chiquito aparte nos dimos el plazo de hablar una hora los tres sobre todo lo que se va a revisar los sobresiden ustedes se lo tratan a traducir a simultáneo para lo que hablan inglés allí y los intérpretes van a traducir directamente al francés para la gente nazaria se han entendido cosas que no dijimos nosotros y esto es muy grave nosotros hemos dicho que este es el proyecto definitivo hemos clarificado que es una etapa democrática popular y que para esta etapa la propuesta nuestra de trabajo es tratar también de ocupar el enemigo que antes tenían totalmente las bases del proyecto de ley que leyeron los compañeros y por el cual tanto han trabajado en estos últimos meses son simplemente las aspiraciones del frente de liberación del cine argentino como tal representan dentro del movimiento peronista una de las opciones una posición que políticamente hoy no tiene fuerza es decir tiene una cierta fuerza a partir de que representa ciertos intereses pero que desde el gobierno desde el poder está cuestionada hay que aclarar entonces que lo que se dijo hoy porque esto fue una pregunta que me la repitieron repito muchas veces en el mediodía ese proyecto de ley que los compañeros leyeron acá es un proyecto como tal está sujeto a aprobación y hay que aclarar e informar que junto a ese proyecto hay otros dos proyectos hay dos proyectos de fuerzas que se oponen a los compañeros del frente de liberación del cine argentino uno de ellos concretamente representado por los intereses de los exhibidores que se oponen evidentemente a todo lo que hoy escuchamos eso entonces es un punto de interrogación se están estudiando los tres proyectos se están moviendo fuerzas políticas a nivel del parlamento para ver cuál proyecto es el que sale en definitiva pero yo quería dejar claro esto porque a mí me lo vinieron a preguntar y parecía como que eso ya estuviera o fuera ley o fuera camino de hacerse ley yo no sé si logro explicarme enteramente pero cuando se planteó digamos concretamente la ley de cine el proyecto que plantean ellos en relación concretamente con el cine nosotros podemos pensar bueno esa es una ley reformista desde el punto de vista de lo que yo considero mis criterios mis conceptos frente a a la realidad y las opciones concretas que podemos tener nosotros puede ser una una ley reformista pero bueno estoy viéndolo a partir de si dentro de la fase en que se encuentra ese planteamiento es o no el más avanzado y ahí estaría entonces la discusión es decir esa ley representa la opción concreta que da esa fase o no la máxima opción que da o no porque si no es así entonces procede la discusión y podemos decir no que esa ley la conocemos porque ya en otros países que se yo hace cuanto eso es pura abstracción esa ley en ese en ese contexto concreto es consecuente o no es consecuente con ese contexto si no lo es abrimos una discusión si lo es entonces hay que buscarle una exigencia que no ha sido planteada en ningún momento ni por el movimiento ni por la fase en que se encuentra ese movimiento en esa ley se contempla la participación de compañeros de izquierda que no son peronistas no se contempla entonces procede una discusión es decir concretamente si nosotros a través de la proposición concreta que se juzó esta mañana y sacó la de la ley de cine por ser la más directamente relacionada con nosotros pero pudieran haber otras situaciones que se plantearon ahí están dentro de las posibilidades máximas que da esta fase bueno pues que triunfalismo ni que panorama idílico podemos nosotros desprender de la exposición del hino de esta mañana si estamos ante respuestas que están buscando ellos esas respuestas no son consecuentes con la fase en que se encuentra bueno vamos a demostrarlo y vamos a tratar de ver por qué ellos mismos no son más consecuentes con la propia fase que han definido ahora exigir más allá de eso realmente a qué conduce respecto de la ley de cine acá Chugar dijo que había tres proyectos el nuestro que no estaba aprobado y otros dos reaccionarios se olvidó de decir que este el que nosotros hoy exponíamos surgió en el seno de las organizaciones cinematográficas que fueron convocadas por el Instituto Nacional de Cinematografía es decir que el proyecto de las organizaciones cinematográficas es el proyecto del gobierno y que forma parte del proyecto nacional de recambio de los medios de comunicación de masas y la semana pasada fue anunciado públicamente que se va hacia la nacionalización de la televisión entonces no es el proyecto de los compañeros del frente es el proyecto mayoritario de las fuerzas cinematográficas que cuenta con total respaldo del gobierno nosotros sabemos o quisiéramos preguntarles para entrar en un análisis si eso es el máximo de lo posible que se podía lograr en esta etapa del proceso porque creo que allí se puede abrir un debate en el campo de lo cinematográfico constructivo es decir de ir para adelante nosotros pensamos el conjunto de los compañeros que se agrupaban en el frente que esto era lo que se podía alcanzar en esta etapa a nosotros nos gustaría saber en todo caso qué es lo que se piensa sobre esto que nosotros hemos propuesto y hemos llevado adelante muy modestamente en este periodo de algunos meses en ningún momento puse en duda de que fuera algo que objetara la ley de sí ni en sí misma simplemente traté de informar que habían otras posibilidades que esto era un proyecto y que podía no salir adelante con respecto a si es o no constructivo y correspondiendo a la pregunta concreta porque vivo allá sí es el máximo que se podía obtener o que se puede obtener todavía dentro de estas condiciones no me animo a atacar a la ley como la han atacado otros de reformistas de burgueses y demás porque sería desconocer la realidad actual en la cual se mueven ustedes hoy creo que está contestado ¿no? a pesar de toda disidencia y del tono de las discusiones que acabamos de ver que era posible que hubiese en encuentros de este tipo hay por supuesto una cuestión que siempre primaba que era la conciencia de todos estos protagonistas de estar participando de una causa común ¿no? lo que pasa es que de pronto no sé qué pensás vos pero uno tiene la sensación cuando ve estas discusiones que bueno que se tiraban con todo pero creo que eso tiene que ver con que nos hemos desacostumbrado a este tipo de encuentros y sobre todo a este tipo de diferencias de opinión sobre temas tan importantes ¿no? en general los encuentros que se dan en festivales o en lugares así en donde todavía queda la práctica del encuentro entre distintas personas se organizan por lo general con gente que piensa más o menos siempre lo mismo entonces no hay desacuerdo y en donde bueno uno termina dando la razón al otro muy amablemente ¿no? estas eran discusiones absolutamente características del periodo también claro y al mismo tiempo el clima de compañerismo que se va a ver ahora en estas escenas finales en el plenario final cuando se da lugar a la creación de la asociación latinoamericana es muy diferente al que se vio antes respecto de los debates en este caso bueno Litín habla sobre todo de la situación chilena el golpe en Chile había sido en septiembre del año anterior el golpe militar de Pinochet en Chile contra Allende está en todos los foros del cine mundial sobre todo el cine político se denuncia en todos lados acá ocurre exactamente lo mismo y lo interesante a lo mejor de este plenario final respecto de la asociación latinoamericana es que la bibliografía establece y sabemos mucho que en realidad el comité de cineasta de América Latina se crea en Caracas Venezuela claro en septiembre de ese año tres meses después de Montreal y aquí lo que se ve es que los mismos latinoamericanos que están creando el comité en Caracas en realidad habían creado la asociación en Montreal ese es uno de los elementos que más aporta a la historiografía estos documentos a la historiografía del cine latinoamericano porque además aquí se ve la fuerte influencia que tenía la idea de crear una federación latinoamericana de cineastas así se llamaba en principio aunque el nombre fue otro a imagen y semejanza o promovida por la federación panafricana de cineastas o sea el vínculo con el tercer mundo porque la federación panafricana existía desde cinco años antes se ve que les había costado menos ponerse de acuerdo puede ser pero entonces bueno aquí se ve ese vínculo que un poco después se pierde pero este antecedente y ahí hay algo más que es que en la correspondencia de Alfredo Guevara el legendario director del instituto de cine cubano hay una carta muy extraña que no se entendía hasta que esto apareció que él escribe que él escribe en agosto del año 74 a Edgardo Cachopalero o sea es decir entre Montreal y Caracas diciéndole de la importancia que tiene que él concurra a Caracas a pesar de las diferencias o las cuestiones que ha habido ahora con estos materiales ya sabemos a qué se refiere exacto de qué estaba hablando bueno vamos a terminar entonces con este plenario final esta zona en la que se propone la asociación de cineastas que después va a tomar otra forma más definitiva en Caracas unos meses después la totalidad de los integrantes del encuentro internacional por un nuevo cine realizado en Montreal entre los días 2 y 8 de junio del 74 en relación con los sucesos políticos chilenos manifiestan lo siguiente primero el repudio más enérgico a los asesinatos torturas y detenciones arbitrarias que día a día debe sufrir el pueblo chileno sabemos que esta represión afecta con mayor brutalidad al proletariado chileno porque es a él a quien a través del crimen se intenta anular como fuerza ejemplar de los movimientos de liberación de todo el mundo 2 estamos conscientes de que la lucha del proletariado chileno no termina no termina hoy que su capacidad de lucha su sentido de clase su coraje no puede ser aniquilado por ningún movimiento fascista sea cual sea su brutalidad hoy y siempre manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo chileno nos comprometemos con su lucha que es la lucha por la liberación de todo el tercer mundo tercero exigimos la liberación de todos los presos políticos chilenos exigimos que cesen los crímenes contra los que cometieron el único delito de luchar por una patria justa y soberana cuatro nos comprometemos a luchar por la inmediata liberación de los siguientes compañeros cineastas y actores detenidos hace ya varios meses y que han sido salvajemente torturados ellos son Marcelo Romo Guillermo Can Iván San Martín Elsa Rudolfi Francisco Morales Hugo Medina Enrique Berríos Pedro Atías la lucha del pueblo chileno es la lucha de todos los pueblos del mundo Montreal 8 de junio del 74 en nombre de los compañeros latinoamericanos queremos expresar nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo al grupo que ha organizado este encuentro del nuevo cine en Montreal y al mismo tiempo comprometer el esfuerzo de todas las organizaciones grupos que han participado en este encuentro para apoyarlo y así dar todo nuestro esfuerzo para que pueda concretarse en el próximo año para nosotros latinoamericanos ha sido una oportunidad estupenda para poder fortalecer nuestra unidad y al mismo tiempo en mérito a esta unidad antiimperialista poder concretar en este encuentro la organización la entidad la asociación de cineastas latinoamericanos que era una aspiración que se venía gestando desde muchos años atrás a partir de nuestros primeros encuentros en los festivales de Viña del Mar en Chile en el 67 y 69 y en el festival de Mérida y en los últimos encuentros de cine en el tercer mundo realizado el año pasado en Argel y recientemente en Buenos Aires de ahí que queremos nuevamente expresar nuestro agradecimiento a los organizadores de este encuentro por cuanto ha permitido dejar constituida nuestra asociación de cineastas latinoamericanos cuyos principios y objetivos fundamentales están contenidos en un documento que va a ser leído en francés por el compañero Achugar Los cineastas latinoamericanos reunidos a la ocasión de la rencontre internationale para un nuevo cinema realizado en Montréal el 2 o 8 de junio 1974 considerando la similitud de condiciones de trabajo en las cuales evoluen los cineastas de la América Latina y las limites que les son imposées por el neocolonialismo y el impérialismo la identidad de punto de vista para la décolonización culturelle que es una condición necesaria para la liberación total de nuestros pueblos concrétizando las aspiraciones comunes propuestas en la rencontre de Vigna del Mar Chile 1967 y 1969 Mérida Venezuela 1968 Algier Algierie 1973 y Buenos Aires Argentina 1974 décide créer une organisation qui regroupe les cineastas d'Amérique latine dans le but d'unifier les forces à travers une structure de défense des films à tous les niveaux et aussi de contribuer au développement du cinéma latino-américain qui s'est aligné sur la lutte du peuple pour sa libération comme vous vieron le material est increible et donne la sensation extraordinaire pour quelqu'un intéressé en le tema de être là en le milieu de les débats en le milieu de les accadres de la discussion et de la profondeur théorique que se podía desplegar entre esas personalidades en ese momento después de ese junio de 1974 dejó de haber prácticamente cine político en latino-américain parce que les participantes de este encuentro tuvieron que retirarse al exilio interno o en la mayoría de los casos al externo en el caso de Solana de Humberto Ríos de muchos otros de los presentes en el encuentro de Monreal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501